Durante varios meses, a fines de la década de 1970, estuve trabajando como hidrogeólogo en Arabia Saudita, lo que me obligó a realizar trabajo de campo en una extensa zona al suroeste del país, contigua a la frontera con Yemen. Es una zona elevada, montañosa y mesediforme que desciende suavemente hacia el este desde las alturas máximas que pueden acceder los 2.000 metros hacia el desierto arenoso de Arrub al-Hali y hacia el Golfo Pérsico. En esa superficie inclinada, durante las lluvias poco frecuentes, corren varios ríos intermitentes que en Arabia son denominados wadis. En particular, trabajé en los tres wadis principales, Wadis Atlet, Bisha y Hamaona. Hacia el oeste, estas mesetas montañosas, descienden en una escarpa o acantilado extremadamente abrupto que baja hasta la llanura costera, lo que se llama el Tijama. Esta región de la que antes hablábamos es elevada y montañosa y recibe el nombre de Asir, que quiere decir difícil en árabe. Luego de trabajar extensivamente en la zona durante varios meses, un día llegó a mis manos un libro titulado La Biblia nació en Arabia. La versión en francés que llegó a mis manos se titulaba La Biblia née en Arabie, de un autor libanés llamado Kamal Salibi. Este autor en el libro incluía una larga lista de sitios geográficos bíblicos que no existen hoy en Palestina o Israel, pero que sí parecen existir en el Asir. En otras palabras, los nombres bíblicos se sitúan en el Asir árabe y no en Palestina. Yo podía dar fe de alguno de ellos porque los conocía personalmente. Seguí explorando el tema leyendo ese libro y algunos otros del mismo autor y en esta presentación me gustaría sintetizar brevemente algunos conceptos que me parecen importantes con relación a la Biblia, a la historia del judaísmo y a la geografía de Arabia y Palestina. En primer lugar es necesario presentar a Kamal Salibi, que fue un eminente historiador y lingüista libanés de región cristiana, era protestante, con una producción literaria numerosa y de una gran solidez argumental. Fue profesor emérito de la Universidad de Beirut y conocedor de varios idiomas, incluyendo el árabe, el hebreo, el arameo y las principales lenguas occidentales. En resumen, podemos decir que desarrolló una teoría revolucionaria acerca del origen del judaísmo, ubicándolo en el sur de Arabia y negando la historia ortodoxa que lo ubica, que lo ubicaba o que lo ubica en Palestina, o sea, en el actual Israel. Reitero mis anteriores afirmaciones. Según Salibi, el Israel del rey David y Salomón no estaba en la actual Palestina o Israel, sino en el sur de Arabia, en la región del Asir, que es, tal como lo mencionaba anteriormente, una zona contigua a la actual frontera de Arabia con Yemen. Hay cientos de nombres de lugares bíblicos que se identifican en Arabia, pero no en Palestina e Israel actual. Salibi resumió todo en un brillante libro titulado La Biblia nació en Arabia. Como decía anteriormente, conocí bastante bien el Asir árabe. Estuve trabajando en varios sitios mencionados por Salibi, localizados en las montañas del Asir. Es un lugar muy escarpado y montañoso, con antiquísimas terrazas agrícolas en las laderas, muchas torres de piedra o de barro, de varios pisos de altura, con minúsculas ventanas y una gigantesca escarpa o acantilado que mira hacia el oeste, hacia la llanura desértica del Tijama y el Mar Rojo. El argumento central de su teoría es que la característica geográfica referida como el Jordán, que generalmente se toma para referirse al río Jordán, aunque en realidad nunca se describe como un río en el texto hebreo, en realidad se refería a la gran escarpa de Arabia Occidental, conocida como las montañas de Sarawat, o sea que no era un río sino una gigantesca escarpa. El área del antiguo Israel se identifica luego con la tierra a ambos lados de la sección sur de la escarpa, que es el sur del Hezaz y Asir, desde la beca hasta la frontera con Yemen. Saliví argumentó que la evidencia utilizada para reivindicar las historias bíblicas había sido mal interpretada y en muchos casos mal traducidas. Las palabras traducidas como muchos días en los manuscritos originales se referían al sur de Rabin, que era un pueblo situado cerca de Meca. compartió la opinión de eruditos como Thomas Thompson de que existe un desajuste grave entre la narrativa bíblica y los hallazgos arqueológicos en Palestina. La histórica nación judía se originó en el sur de Arabia y no en lo que se conoce hoy como Palestina o Israel. O sea que la tierra reivindicada por los sionistas como cuna de la cultura judía no está ubicada en el lugar correcto. Para ello deberían situarla casi 2.000 kilómetros al sur en las tierras del Asir, cerca de las actuales ciudades de Abja y Hamish Moshé. O sea que han estado expulsándose a los palestinos de su propio país, que era la gente que vivía allí desde hacía muchas generaciones, con la falsa creencia que esa habría sido la tierra que ocupaban los antepasados de los judíos hace tres milenios, cuando en realidad no era ese sitio, sino mucho más al sur. Hay algunos fragmentos clave de las obras de Saliví, no sólo sobre la geografía de Israel, Palestina y Arabia, sino también acerca del origen de las comunidades cristianas que existían mucho antes de las profecías de Jesús. Incluso la identidad del propio Jesús también es puesta en duda por el eminente historiador libanés. Varios de estos fragmentos los he incluido en mi blog, tanto en español como en inglés, y en las próximas semanas iré produciendo vídeos explicándolos en detalle.